Dispositivos de electrónica de potencia Los dispositivos de semiconductores utilizados en electrónica de potencia se pueden clasificar en tres grandes grupos de acuerdo con su grado de controlabilidad. Tenemos dispositivos no controlados, dispositivos semicontrolados y los dispositivos totalmente controlados. Dispositivos controlados En este grupo se encuentran los diodos, los estados de conducción o cierre ON y bloqueo o apertura OFF depende del circuito de potencia. Por tanto, estos dispositivos no disponen de ningún terminal de control externo. Dispositivos semicontrolados En este grupo se encuentra dentro de la familia de los tristores, los SSR, los TRIAC. En este caso, su puesta de conducción paso OFF-ON se debe a una señal de control externa que se aplica en uno de los terminales del dispositivo, comúnmente denominado puerta. Por otro lado, su bloqueo de paso ON-OFF lo determina el propio circuito de potencia. Es decir, se tiene control externo de la puesta en conducción, pero no así del bloqueo. Dispositivos totalmente controlados En este grupo encontramos los transistores bipolar BJT, los transistores de efecto de campo MOSFET, los transistores bipolares de puerta aislada IGBT y los tristores JTO. Entre otros, en los siguientes apartados se detallan las características más importantes de cada uno de ellos. Más adelante, de acuerdo a que vayamos avanzando en la teoría, vamos a ir hablando de todos estos dispositivos. Diodo Semiconductor Acá es un poco recordar. Un diodo es un componente electrónico semiconductor activo, con dos bornes que permite el paso de la corriente en un sentido e impide su paso en el sentido contrario. Los diodos se utilizan también como elementos de control y seguridad para evitar los sentidos de corriente no deseados. Los diodos presentan dos terminales o patillas de conexión, ánodo y cátodo. Eso es más para acordarnos, ¿no? Ya hemos llevado esto en electrónica analógica. Tiene la pata, ánodo-cátodo, que es el positivo-negativo, y su simbología es esta de acá, ¿verdad? Esta de acá y esta de acá. Y acá lo tenemos representado físicamente al diodo. Polarización del diodo. Existen dos regiones de funcionamiento de los diodos según su conexión. Polarización directa y polarización inversa. Y acá tenemos la polarización del diodo directo y la polarización del diodo inversa. De estas partes estoy saltando un poco porque ya hemos avanzado en otra materia. Esto es simplemente un pequeño recordatorio. Aplicación del diodo general rectificador. Diodo rectificador utilizado en fuentes de alimentación. ¿Para qué utilizábamos el diodo general, el diodo rectificador? Para convertir, ¿verdad? Que hemos convertido de corriente alterna a corriente continua. Tipos de diodos. Diodo detector o de baja señal. Los diodos detectores, también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están hechos de germanio y se caracterizan por poseer una unión PN muy diminutiva. Esto le permite operar a muy altas frecuencias y con señales pequeñas. Se emplea, por ejemplo, en receptores de radio para separar los componentes de alta frecuencia. De la componente de baja frecuencia. Información audible de esta operación se denomina detección. También ya lo hemos visto. Diodo rectificador. Diodo general. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa, arriba de 0,7 volts. Y en polarización inversa no conducen. Estas características son las que permiten a este tipo de diodos rectificar la señal. Existen varias capacidades en cuanto al manejo de corriente y el voltaje en inverso que puede soportar. Y acá tenemos las características de lo que son sus códigos. Los diodos en general se identifican mediante una referencia. En el sistema americano la referencia consta del prefijo 1N. Seguido del número de serie, por ejemplo, 1N4004. La N significa que se trata de un semiconductor. El 1 indica que es el número de uniones, PN. Y el 4004. Las características o especificaciones exactas del dispositivo. Diodo zener. Un diodo zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales, cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se emplean como elementos de control. Se les encuentra con capacidad de medio vatio, hasta 50 vatios, y para tensiones de 2.4 volts, hasta 200 volts. El diodo zener polarizado directamente se comporta como un diodo normal. Su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 volts. Los diodos zener se identifican por una referencia, como por ejemplo, 1N3828 o BZX85. Y se especifican principalmente por su voltaje zener nominal BZ. Y la potencia máxima que puede absorber en forma segura sin destruirse. En estos dos tipos de diodos, que es el diodo rectificador y es el diodo zener, obviamente tenemos que tener características, ¿no? ¿Qué características? De soporte, por ejemplo, de lo que es la corriente. Si ustedes recuerdan, usamos el 5404, que era un diodo que soporta hasta 3 amperes. Entonces, este código de números de los diodos tiene que ver también con lo que soporta en amperaje. O sea, ¿qué corriente puede soportar? Diodo baractor o baricap. El diodo baractor, también conocido como diodo baricap o diodo de sintonía, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizado inversamente y actúan como condensadores variables, controlados por voltaje. Esta característica los hace muy útiles como elementos de sintonía en receptores de radio y televisión. Son también muy empleados en osciladores, multiplicadores, amplificadores, generadores de FM y otros circuitos de alta frecuencia. Una variante de los mismos son los diodos STAP, empleados en aplicaciones UHF y microondas. Diodo emisor LED. Es un diodo que entrega luz al aplicarse un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre una rebobinación de huecos y electrones cerca de la unión NP. Si éste se ha polarizado directamente, la luz que emiten puede ser roja, ámbar, amarilla, verde o azul, dependiendo de su composición. Diodo láser. Los diodos láser, también conocidos como láseres de inyección o ILDs, son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja, fuertemente concentrada, enfocada, coherente y potente. Son muy utilizados en computadoras y sistemas de audio y video para leer discos compactos que contienen datos, música, películas, etc. Así como en sistemas de comunicaciones para enviar información a través de cables de fibra óptica. También se emplean en marcadores luminosos, lectores de códigos de barra y otras muchas aplicaciones. Diodo estabilizador. Está formado por varios diodos en serie. Cada uno de ellos produce una caída de tensión correspondiente a su tensión umbral. Trabajan en polarización directa y estabilizan tensiones de bajos valores similares a lo que hacen los diodos zéneros. Diodos eschócticos. Los diodos eschócticos, también llamados diodos de recuperación rápida o de portadores calientes, están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directamente muy pequeña. Del orden de 0,25 volts o menos. Y ser muy rápido, se emplean en fuentes de potencia, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Fotodiodo. Los fotodiodos son diodos provistos de una ventana transparente, cuya corriente inversa puede ser controlada en un amplio rango regulando la cantidad de luz que pasa por la ventana e incide sobre la unión PN. A mayor cantidad de luz incidente, mayor es la corriente inversa, producida porque se genera un mayor número de portadores minoritarios y viceversa. Son muy utilizados como sensores de luz en fotografía. Sistemas de iluminación, contadores de objetos, sistemas de seguridad, receptores de comunicaciones ópticas y otras aplicaciones. Y acá tenemos algunas simbologías que ya hemos visto. Seguimos recordando. Circuitos rectificadores. Los rectificadores son circuitos realizados con diodos capaces de cambiar la forma de onda de la señal que recibe en su entrada. Se utilizan, sobre todo en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos, teniendo en cuenta que cualquier equipo electrónico funciona con corriente continua y aunque nosotros conectamos a la red eléctrica 220 volts a 50 hertz, la fuente de alimentación se encargará de convertir esa corriente alterna en continua. El elemento fundamental de esa fuente de alimentación será precisamente el circuito rectificador. ¿En qué se clasifica? En dos. Rectificador media onda formado por un diodo y rectificador de onda completa. Dentro de las de onda completa tenemos rectificador con transformador intermedio formado por dos diodos y rectificador con puente formado por cuatro diodos. Rápidamente vemos esta parte, rectificador de media onda, como indica acá la teoría, formado por un único diodo. Acá tenemos la simbología del transformador. Sale el diodo mediante un capacitor y a una resistencia. Obviamente aquí viene el circuito. Tenemos dentro el rectificador de onda completa formado por dos diodos. En este caso necesitamos un trafo con tres salidas, ¿verdad? El común y las dos fases o las dos líneas. A una de las líneas, fíjense, va un diodo, a la otra línea va el otro diodo. Se unen sus cátodos y va a ir al circuito principal. Y el neutro va a ir también al circuito principal. Rectificador de onda completa con puente de diodos. Este, por ejemplo, es el que ustedes están armando en sus fuentes de alimentación. Acá tenemos el transformador y acá tenemos el puente de diodos, que está formado por cuatro diodos. Que actualmente, bueno, se utilizan, se utilizan cuatro dioditos o podemos reemplazar por estos encapsulados, estos integrados, que internamente ya trae el puente de diodos. ¿Sí? No recuerdo, creo que alguno de ustedes ha armado con el puente de diodos, con el integrado, pero la mayoría ha armado utilizando los cuatro diodos en este tipo de conexión. Entonces, repito, esta parte es más para que ustedes recuerden lo que ha sido la parte de diodos que hemos avanzado en electrónica analógica. Diodos de potencia. Componente electrónico ampliamente utilizado en la electrónica de potencia. A diferencia de los diodos de baja potencia, estos se caracterizan por ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión en estado de conducción. Y en sentido inverso, deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fugas. Las características más importantes del diodo podemos agrupar de la siguiente forma. Características estáticas, parámetros de bloqueo, parámetros de estado de conducción. Dentro de las características estáticas, tenemos parámetros en bloqueo, parámetros en conducción y modelo estático. Dentro de los parámetros de bloqueo, tenemos tensión inversa de trabajo, VRWM, que es la tensión inversa máxima que se puede ser soportada por el diodo de forma continua sin peligro de avalanche. Tensión inversa de pico repetitivo, VRWM, tensión inversa máxima que puede ser soportada en picos de un milisegundo repetidos cada 10 milisegundos por tiempo indefinido. Tensión inversa de pico único, VRSM, tensión inversa máxima que puede ser soportada por una sola vez cada 10 minutos o más, con duración de 10 milisegundos. Tensión de ruptura, VRWM, si es alcanzada, aunque sea por una vez, el diodo puede destruirse o al menos degradar sus características eléctricas. Parámetros en estado de conducción. Intensidad media nominal, IFAB, es el valor medio de la máxima intensidad de impulsos senoidales de 180 grados que el diodo puede soportar con la cápsula mantenida a determinada temperatura, 110 grados centígrados normalmente. Intensidad de pico repetitivo, IFRM, máxima intensidad que puede ser soportada cada 20 milisegundos por tiempo indefinido, con duración de pico de un milisegundo a determinada temperatura de la cápsula. Intensidad de pico único, IFSM, es el máximo pico de intensidad aplicable por una vez cada 10 minutos o más, con duración de pico de 10 milisegundos. Modelo estático. Los distintos modelos de diodos en su región directa, modelos estáticos, se representan en la figura, ya que están los tres basados en un plano de sistema cartesiano que hemos aprendido en colegio. Pero bueno, a partir de esta parte no vamos a ser muy, como les digo, muy exigentes, ya que hay cosas que digamos no las vamos a aplicar, pero las tenemos que mencionar, ¿sí? Entonces es bastante, bueno, la teoría, algunos ejemplos, modelos, tiempos, todo eso, de características, pero como les digo, es más que todo para, de acuerdo al contenido que tenemos. Estos modelos facilitan cálculos al realizar, para lo cual debemos escoger el modelo adecuado según el nivel de precisión que tenemos, que necesitemos. Estos modelos se suelen emplear para cálculos a mano, reservando modelos más complejos para programas de simulación como P-Space. Dichos modelos suelen ser proporcionados por el fabricante e incluso pueden venir ya en las librerías del programa. Modelo ideal, diodo ideal en serie con fuente de tensión, diodo ideal en serie con fuente de tensión y con resistencia del diodo en conducción. Las características dinámicas. Tiempo de recuperación inverso, TRR, influencia del TRR en conmutación y tiempo de recuperación directo. Tiempo de recuperación inverso. El paso del estado de conducción al bloqueo en el diodo no se efectúa instantáneamente. Si un diodo se encuentra conduciendo una intensidad IF, la zona central de unión P-N está saturada de portadores mayoritarios con tanto mayor densidad, de estos cuanto mayor sea el IF. Si mediante la aplicación de la tensión inversa forzamos a la anulación de la corriente con cierta velocidad derivadas, por si acaso es esto, resultará que después del paso por cero de la corriente existe cierta cantidad de portadores que cambian su sentido de movimiento y permiten que el diodo conduzca en sentido contrario durante un instante. La tensión inversa entre ánodo y cátodo no se establece hasta después del tiempo TA, llamado tiempo de almacenamiento, en el que los portadores empiezan a escasear y aparece en la unión la zona de carga espacial. TA, tiempo de almacenamiento. Es el tiempo que transcurre desde el paso por cero de la intensidad hasta llegar al pico negativo. TB, tiempo de caída. Es el tiempo transcurrido desde el pico negativo de la intensidad hasta que ésta se anula y es debido a la descarga de la capacidad de la unión polarizada en inverso. En la práctica se suele medir desde el valor del pico negativo. TRR, tiempo de recuperación, es la suma de TA y TB, o sea, tiempo de almacenamiento con tiempo de caída. La relación entre TB y TA es conocida como factor suavizado, SF. Influencia del TRR en la conmutación. Si el tiempo que tarda el diodo en conmutar no es despreciable, se limita la frecuencia de funcionamiento. Existe una disipación de potencia durante el tiempo de recuperación inversa. Para altas frecuencias, por tanto, debemos usar diodos de recuperación rápida, factores de los que depende el TRR. A mayor. Y RRM mayor TRR. Cuanta mayor sea la intensidad principal que atraviesa el diodo, mayor será la capacidad almacenada y, por tanto, mayor será su TRR. Potencia, potencia máxima disipable, potencia media disipada, potencia inversa de pico repetitivo, potencia inversa de pico no repetitivo, potencia máxima disipable, Pmax. Este es el valor de potencia que el dispositivo puede disipar, pero no debemos confundirlo con la potencia que disipa el diodo durante el funcionamiento, llamada esta potencia de trabajo. Potencia media disipada, es la disipación de potencia resultante cuando el dispositivo se encuentra en estado de conducción. Si se desprecia la potencia disipada debido a la corriente de fugas. Potencia inversa de pico repetitivo, es la máxima potencia que suele disipar el dispositivo en estado de bloqueo. Potencia inversa de pico no receptivo, no perceptiva. Potencia inversa de pico, es la máxima potencia de pico, es la máxima potencia de pico, es la máxima potencia de pico. Potencia térmica, temperatura de la unión TJmax, es el límite superior de la temperatura que nunca debemos hacer sobrepasar de la unión del dispositivo que queremos evitar. Su inmediata destrucción, en que en ocasiones en lugar de la temperatura de la unión se nos da la operating temperature range, margen de temperatura de funcionamiento. ¿Qué significa que el dispositivo sea fabricado para funcionar en un intervalo de temperaturas comprendidas entre los dos valores, uno mínimo y uno máximo? Temperatura de almacenamiento, TSTG, es la temperatura que se encuentra el dispositivo cuando no se le aplica ninguna potencia. El fabricante suele dar un margen de valores para esta temperatura. Entonces, hasta acá sería la teoría de diodos de potencia. ¿Qué vamos a ver ahora? Tipos de diodos de potencia. Lo que nos interesa es ver el nombre del diodo, la figura física, ¿sí? Y acá en características, después de que acabe la clase, ya ustedes van a ir analizando los funcionamientos. Si ustedes se fijan aquí en características y hasta puras siglas, todas estas siglas que ya las hemos mencionado en la parte teórica. Entonces, preguntas de examen, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de diodos de potencia? Diodos rectificadores para baja frecuencia. Tenemos esta figura y acá están sus características. Fíjense, por ejemplo, traja de 1 amper a 6.000 amperes, tensiones de 400 a 3.600 volts, activaciones máximas de 1.2 volts. Y aplicaciones, rectificadores de red y baja frecuencia de 50 hertz. Otro, diodos rápidos fast y ultra rápidos ultra fast. Tenemos estos dos componentes en lo físico, el fast y el ultra fast. Y también tenemos lo que son sus características de funcionamiento. Obviamente, de acuerdo al código que pueda venir, vamos a tener mayor seguridad en los datos técnicos que puede tener el componente. Este, por ejemplo, ¿en qué se utiliza? Dice conmutación de alta frecuencia, inversores, los UPS y los accionamientos de motores de corriente alternos. Diodos es choctil. Tenemos acá la figura y también tenemos sus características. ¿En qué se aplican? Fuentes conmutadas, convertidores, diodos de libre circulación y cargadores de baterías. Diodos para aplicaciones especiales, alta tensión. Igual acá tiene la figura. Este, por ejemplo, se aplica dentro de aplicaciones que tengan que ver con alta tensión. Y acá también están sus características. Fíjense, con 7.5 kilovolts a 18 kilovolts. Diodos para aplicaciones especiales de alta corriente. También tenemos acá sus características. ¿Y en qué se aplican? En aplicaciones de alta corriente. Características. La curva característica se muestra a continuación en la figura 7. Y acá tenemos un sistema cartesiano también de cómo está funcionando la señal de lo que es el diodo para aplicaciones especiales en alta corriente. Entonces, estos componentes que se están muestrando ahorita, obviamente, son diodos generales. Obviamente, que pueden venir con diferentes tipos de códigos. Y de acuerdo al código, vamos a poder identificar sus características de trabajo. Y ahorita estamos de modo general.